Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. El diputado electo por el Partido Nueva Alianza, Agustín Alonso Gutiérrez, aseguró que los integrantes de la 55 legislatura buscarán una reunión con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, con el fin de tener una agenda de trabajo en conjunto en beneficio de los ciudadanos. El INE informó que para la consulta ciudadana que se realizará el próximo 1 de agosto, se invitó a participar como funcionarios de las mesas receptoras a quienes estuvieron como funcionarios en las elecciones del pasado 6 de junio. Por temor a ser dados de baja o reprobados, estudiantes de la UAM no denuncian los casos de abuso y acoso sexual de los que son víctimas, reconoció el presidente de la FEUM, César Mejía. En el primer fin de semana del periodo vacacional de verano, Morelos recibió una derrama económica de al menos el 15%, estimaron prestadores de servicios turísticos. Ante la variante Delta del COVID-19 y para contener los contagios en Cuernavaca, autoridades de protección civil y seguridad pública reforzarán los operativos en centros comerciales. A seis meses de que entró en vigor la prohibición de plásticos de un solo uso, no puede haber ni sanciones ni la aplicación de la ley por la falta de un reglamento. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ha sido víctima de espionaje desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pero descartó presentar una denuncia por el uso del sistema Pegasus en su contra. La tercera ola de COVID-19 en el país está afectando a personas menores de 52 años que no han recibido la vacuna contra el coronavirus, afirmó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Esta es la información generada hasta el momento. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.